Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el segundo capítulo de Broken Steel De Fallout 3 Broken Steel, la DLC que continúa después de la historia La quinta DLC y última que voy a subir al canal Y con esto despedimos esta pedazo de serie que es Fallout 3 Con sus DLCs y bueno, estaba aquí en casa, estaba babeando aquí con mis... Albondiquilla, no me... ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! Oye, ¿y Fox dónde está? Que me lo he dejado en el museo, ¿no? De historia Me parece que ha quedado allí Estaba aquí babeando con mis cabezoncillos Y bueno, he venido aquí a dejar cositas y tal y vamos a continuar Y vamos a continuar de la manera siguiente ¡Eh! ¿Cómo voy de...? Un momentito, rápidamente Vamos a mirar, eh... En principio voy a llevar esta y... Esta, que es un poco... Es la del enclave Es un poco Robocop, ¿no? Pero... Pero bueno, que en principio nos vale, ¿no? Vamos con nuestro blaster alienígena Aquí tenemos esto, aquí no tenemos nada, aquí tenemos esto Aquí tenemos el incinerador El gordo y tengo que colocar alguna más, rápidamente Así, en un momentillo, ¿no? Hacemos, pum, blaster alienígena, pum, cañón gauss, pum, desestabilizador, pum, esta, pum, esta, pum, esta y pum, esta Y en principio, no voy a llevar ninguno más Ya llevaré porque... No voy a disparar, no voy a disparar Me tientan, me tientan Vale, a ver Vamos a continuar, habíamos comenzado la DLC en el capítulo anterior Y bueno, eh... Nos había mandado el tío este del Edén, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, Edén no, ay Dios mío, Edén no A ver, tenemos la misióncilla principal, que es esta Encontrarse con el paladín Tristan en el túnel para coches de Rockland Que está en la parte superior izquierda del mapa, en la esquinita inferior izquierda Y tenemos las secundarias, que voy a ir a coger más Porque, por cierto, teníamos que venir aquí a Jefferson Memorial, aquí Vamos a coger más misiones secundarias, que son otras dos Y luego ya, después de hacerlas, ya... ¡Hostia! ¿Qué? ¡Hala! El purificado ¿Qué? Todavía están estos aquí Esto, si recordáis, fue del capítulo... Ah, hay dos solos Del capítulo final de Fallout 3 Algo que tenga valor, este Y aquí nada más, ¿no? Mira, 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 mira Ay, Dios mío Claro, aquí tenemos a estos que se murieron El paladín Kodiak y el tal, ¿no? Bueno, pobrecillos Hay unos a misiles A ver, a ver ¡Mira, mira, mira! ¡Qué grande, tú! De acuerdo, entonces Te vemos en unos días Como funcionó el purificador Oye, ¿y Liberty Prime no estaba por aquí? Sí ¿Y qué? ¿Crees que no somos capaces de arreglar esto? Hazme caso Vosotros no sois los únicos que saben cómo cargarse a un saqueador A ver, vamos a hablar Creo que... ¿A qué es este? Es un escriba, me parece O sea, que tiene que ser este Sí o sí El que da las otras dos misiones Escriba de la hermandad de acero Pero aquí no es, ¿eh? Vale, pues seguramente tengamos que entrar para aquí dentro Claro Vale, pues vamos a entrar para aquí dentro La bondiguilla, tira para acá Vamos a ver qué nos depara Por cierto, me habíais comentado Que le subiera las voces A... Al juego No puedo tenerlo más alto Está a tope aquí Y a tope aquí No puedo hacer otra cosa Así que... Es lo que hay No se les oye tampoco muy muy Pero bueno De lo malo malo se les oye Está todo subido a tope Lo que interesa básicamente Vale, vamos a ver con quién hablamos Hola Hola Y si te robo estos libros Mira Claro, dos semanas después Esto lo han... A ver Hola Escriba, escriba, escriba Es este, ¿no? Este sitio Necesita una buena limpieza Tiene varios mensajes ¿Sí? ¿Y qué es, señor? ¿Alguno de esos mensajes era importante? No lo sé, señor Pensé que debía traerlos ante usted ¿No los leíste? No, señor Y yo... Bueno ¿De quiénes son? No lo sé, señor Yo pensaba... Es que no ves que estoy ocupado Lo siento, señor Estoy hasta el cuello de trabajo Facturas y sujeta papeles Conviente a saber qué Y los mapas Muchos no sirven para nada Si parece que los haya dibujado un niño Y las peticiones de requisa ¿Hay alguien que no quiera algo de mí? Y... Y los mensajes Siempre con los dichosos mensajes Lo siento No me digas Es que aquí soy el único capaz De hacer algo útil Lo siento, señor Veo que está usted ocupado Le dejo solo Tienes razón Estoy ocupado Lo siento, señor Espera Deja los mensajes Me ocuparé de ellos luego A la orden La próxima vez Mira bien primero Necesito que actúes de filtro Para que mi mesa No se llene de chorradas Sin importancia A la orden Vete Descansa un poco Relájate unos minutos Dios sabe que nos lo merecemos Sí, señor Gracias, señor No, no El que se lo merece Soy yo Fuera Salve Tira, salve ¿Cómo que salve? Largo de aquí Fuera Venga Ya te soltó Lion Su discurso de agradecimiento Entonces No te importará Que yo no te dé otro Gracias a ti Y a tu coleguita Por poner en marcha El purificador Y convertir mi vida En un infierno Pero a los héroes Del yermo Probablemente Eso Les da igual Vaya, vaya, vaya A ver Perdona ¿Quién eres? Disculpa Soy Bixley Es que estoy un poco estresado ¿No has visto Lo que ponía afuera? Ya veo que estás hasta arriba de trabajo Todo el mundo está emocionado Con lo del purificador Que si el proyecto pureza esto Que si el proyecto pureza lo otro Pero ¿Alguien se paró a pensar ¿Qué íbamos a hacer Con tanta agua limpia? En fin Adivina quién tiene que comerse el marrón Otra cosa sería Si contara con algo de ayuda Pero esta pequeña guerra Con el enclave Ha esquilmado los recursos De la hermandad Y para colmo Tengo que hacer de niñera De un montón De batas de laboratorio Vale Si puedo ayudarte en algo Dímelo ¿En serio? Bueno Pues hay muchas cosas Con las que necesito ayuda Pero lo principal Es lidiar con el papeleo Y hacer entrar en razón A esos cerebritos Una tarea Que podría hacer Cualquier monaguillo Estoy seguro De que podría darle Mejor uso A tu experiencia Y talento Vale ¿En qué puedo ayudarte? Venga Varias caravanas de agua De Rivet City Precisan ayuda Con unos bandidos Más organizados De lo normal Necesito que vaya alguien A investigar Oh, qué bien Y luego está Megatón Quieren más Acuapura Acabo de enviarles Un cargamento Necesito que alguien Vaya a ver Qué problema tienen Vale, vale Grifon trama algo Con el Acuapura ¿Qué puedes contarme Sobre eso? Es el amigo Grifon No es que sea asunto tuyo Pero tenemos un acuerdo Él compra agua Y yo se la envío Con las chapas Y la tecnología Con que me paga Financio las otras entregas De agua Envío a mis hombres Con el agua A la autoridad del museo En el National Mall Grifon les paga Y ellos me traen la pasta Por ahora funciona Lions no lo aprobaría Pero ya no me importa Necesito los recursos Y desde luego Hay abundancia de agua Para ir tirando Vale ¿Qué pasa con las caravanas De River City? Descubrir dónde se realizan Las operaciones De embotellado de Grifon Y demostrar que se están llevando Que se están llevando a cabo Vale ¿Qué pasa con las caravanas De River City? Ni me hables de River City Esa gente se cree con derecho A cualquier cosa Siempre con el rollo De que son nuestros científicos Y toda esa mierda Como si nos hubieran hecho un favor Creía que el acuerdo de seguridad Que hicimos con ellos Era un chollo Esperaba que ya se hubieran hecho cargo De escoltar las caravanas de agua Pero tengo a la oficial Le Pelletier Quejándose de un Sindicato organizado de bandidos Al final parece que no tienen huevos Necesito que vayas a visitar A la gente Le Pelletier Y le eches una mano Le Pelletier Veré si puedo contribuir En la seguridad de River City Genial Espero que puedas resolverlo No podemos hacer esto sin ellos Venga ¿Me la das? ¿Me das misión? ¿No? Ahí, ahí Protección de la vida de agua Ah no, de la vía de agua Uy, de la vida ¿Te importa repetirme? ¿Crees que Megatón es Está intentando Mangarnos el agua? No sé qué pensar Pero tengo a Lions Encima Agobiándome con ello Por lo visto Por lo visto Megatón le envía cartas desagradables Exigiendo cargamentos Les acabo de enviar suministros Para una semana Un mes si la racionan Mira Si consigues arreglar lo de Megatón Para que Lions me deje en paz Te lo compensaré Vale, perfecto Veré qué puedo hacer Con lo de Megatón Vale Tenemos dos misiones más Estupendo Siento no poder ofrecerte ayuda Por el momento Todos nuestros recursos Están ocupados Buena suerte Ah Y si tienes éxito Te obsequiaré Con un detallito Por supuesto Ten cuidado Ahí fuera Vale Ok, ok Misión, 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 misión Misión Ahí estamos Agua bendita Demasiadas molestias Para acabar regalando el agua ¿No? ¿Por qué no la vendéis? Madre Sobre el funcionamiento El problema No te importa No te pregunto Unas pintas Todo esto Bueno, vamos Esto no me importa Esto tampoco Aquí Demasiadas molestias Muchos de nosotros Se hacen la misma pregunta La hermandad No es ningún servicio postal Tenemos cosas Importantes que hacer Y para ello Necesitamos Chapas y tecnología Lions está en una especie De misión ¿Acaso se ha olvidado Del enclave? Esa es nuestra prioridad Sí, sí Pero sí Se están haciendo cosas Para compensar Lo que cuesta El caprichito de Lions El proyecto pureza Entonces Que yo me entere ¿Os traéis algo entre manos? Vamos a ver ¡Aún así! No te lo diría Estoy haciendo Lo que Lions me ordenó Por más que me disguste Sé que tenéis vuestros trapicheos Pero no os preocupéis No pienso chivarme Mira No es que no me fíe de ti Se te ve de confianza Pero verás Es que no confío En tu discreción No estoy haciendo nada Y moral Pero ya tengo bastantes problemas Con la hermandad He de tener cuidado Con lo que digo Y a quién se lo digo Muy bien Vale Pues no me lo cuenta El mamón A ver Le doy otra vez Y no me dice nada Vale, vale Tengo unas cuantas preguntas Sobre el funcionamiento Del proyecto pureza Desde luego Encantado de resolver tus dudas Como no tengo Nada mejor que hacer ¿Dónde está la doctora Lee? Al parecer Decidió emprender Proyectos más interesantes Al norte En la comunidad La verdadera razón Es que no soportaba Que los escribas Mejoráramos su trabajo Es la clase de mujer Que necesita controlarlo todo Le deseo buena suerte En el yermo Hay un largo trecho Hasta la comunidad No puedo decir Que la echaremos de menos Entonces sabes Por qué ¿Por qué la llaman Acuatura? Porque no está Irradiada Hombre, claro ¿No se te ha ocurrido? Es de cajón De lógica Sí, pero bueno Hay que hacer la pregunta ¿Cuánto tiempo Creo que es que se tardará En purificar la pila? No creo que nadie Sepa la respuesta a eso Aunque parece que será poco Vale Vale Y hostia Es que aquí hay un montón De vale ¿Y no se te ha ocurrido Dejar que la gente Traiga botellas vacías Y la rellene? Supongo que te harás Una idea del caos Que se formaría Si dejáramos que todo el mundo Se llenara su jarra Francamente Sería una pesadilla Controlar a toda esa muchedumbre Y no tenemos Ni el tiempo Ni los recursos Porque tú lo digas El agua ya está ahí Chiquillo O sea, eso Vamos, vamos Hombre ¿Cuesta mucho Botellar toda esa agua? ¿O se hace mediante máquinas? Vamos a ver Si tienen las máquinas Ahí afuera O sea, es llegar Con la botella Hacer rack De la tecnología del enclave Por ahora Hablo de la máquina Embotelladora No es una de nuestras prioridades Excusas Maldito Quería preguntarte una cosa Pero ya se me ha olvidado Uy Bueno Pues cuando te acuerdes Coméntaselo a alguno De los otros escribas ¿Vale? Gracias ¿Lol? Sí, hombre Ven aquí tú Es que no puedes Ir a darle la vara Espérate Espérate ¿Te importa que te pregunte Qué pintas tú En todo esto? En absoluto Total Hoy no creo Que pueda hacer mucho más Pregunta Pareces cansado Ni me acuerdo De la última vez Que conseguí dormir Aunque a decir Por la baba De mi escritorio Alguna cabezada Debo de haber dado ¿Cómo acabaste En este trabajo? ¿Qué opinión te merece El Elder Lions? Prefiero no responder A esa pregunta No le debe caer muy bien ¿Vale? ¿Cómo acabaste En este trabajo? Acato las órdenes Pero no soy ningún pelota Para mí La tarea de un escriba Es saber leer La letra pequeña Por eso casi nunca Me ascienden Creo que el Elder Lions Se hartó de que la gente Siempre estuviera cuestionando Sus decisiones Y como Rothschild y yo Solemos ver las cosas Con los mismos ojos Parece que nos eligieron Para dar ejemplo A los que hacíamos Demasiadas preguntas ¿A qué orden de escribas Perteneces? Esa es una larga historia Muy bien Me interesa Continúa Empecé con las espadas Luego aumenté la potencia De unos rifles láser Algunos iniciados Resultaron heridos Parece que no controlaban Tanta energía Después pasé a los escudos A Bowditch no le gustó mucho Que le demostrara Que sus teorías Sobre campos de fuerza Eran un poco Anticuadas Luego me transfirieron A las plumas Jameson se niega A aceptar cualquier hecho Que contradiga Sus optimistas opiniones Le gusta asignar Personalidades Contradictorias A las operaciones De campo Como en mi caso O el de Yearling Exiliado en esa dichosa biblioteca Creía que Rothschild y yo Éramos de la misma opinión Pero resulta que él es feliz Siguiendo ciegamente Las órdenes del viejo Como los demás Muy bien Ahora ya sí, ¿no? ¿Vale? De eso nada, ¿vale? Genial, genial, genial Genial Salimos, salimos de aquí ¿Por dónde salgo? Dios mío de mi vida Que me he perdido ahora mismo Si tengo que ir por allí, ¿no? Claro, por aquí Dios mío Por ahí ahora no se puede pasar No sé Vale, vamos a ir a hacer La primera que tenga ahí A mano No sé cuál es Vamos a mirarlo a ver Coño ¿Qué te pasó? Muchacho Vale A ver ¿Qué tenemos ahí? Misioncillas La increíble Grifon Esta es la de Grifon Que no me la marca, ¿verdad? Sí me la marca, sí me la marca Me la marca para ir hasta aquí Y volver a... Ah, tengo que venir hasta aquí Vale Pues vamos a hacer la de Grifon Por ejemplo, ¿no? Tenemos que venir hasta aquí Esto es zona nueva A ver, ¿qué teníamos más? Teníamos para ir a Megatón, ¿no? Megatón Vamos a hacer esta Ya que la tenemos en orden Vamos a ir a hacer esta, sí Vamos a ir hasta Megatón Megatón Regatón Vamos a ir a Megatón A ver que se cuece por Megatón Acabamos de estar Pero bueno A ver, ¿con quién tengo que hablar? Es por aquí, ¿no? Es aquí afuera A ver O sea, que ahí afuera también la tienen liada Ok ¿Qué pasa? ¿Quién dispara más, tío? ¿Qué pasa? ¿Quién estaba disparando por ahí, tío? Que hay uno por ahí arriba No me digas Ah, mira, míralo, ahí arriba Esto Estocolm Pues no sabía que había un tío ahí, tío ¿Lol? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué iba a hacer? Me pidió agua Yo pensaba que lo estaba ayudando No que lo estaba matando ¿Qué ha pasado aquí? Exactamente Estaba pidiéndole agua Y decía que no había probado un agua tan pura en su vida Y de repente se queda ahí muerto Algo pasa, ¿no? Le acabo de dar el agua que recogí al pasar por Springvale Tenía buen sabor y parece limpia ¿Cómo iba a saberlo? No te preocupes, no tenías forma de saberlo Eso no es un consuelo No para él Se suponía que era agua bendita El hombre del monasterio de Springvale dijo que estaba bendecida Me entregó este panfleto junto con el agua Se llamaba a sí mismo hermano Gerard Lo encontrarás en la carretera que cruza Springvale No sé si servirá de algo Pero no sé qué otra cosa puedo hacer No puedo quedarme aquí No después de algo así Vale, era venir hasta aquí, nada más Ok, amigo Mendigo de agua, tío Agua bendita Voy a llevármela Y este protestrón ¿Qué cojones hacía aquí, tío? No me entra en la cabeza ¿Qué cojones hacía un protestrón aquí? No serás... No Yo quiero algo al fan, tío Vienes a ver al doctor Hable de tu caravana comercial Nada Vengo a comprar Pues vamos a ver Que guarda aquí el doctor En su bolsa mágica, ¿no? Pues claro No tienes una mierda, muchacho Pero una mierda tienes Anda, hombre Por ganas Te pegaba un tiro ahora mismo Pero bueno, da igual Vale, tenemos que irnos a otra zona Que estará ¿Dónde estará? Ah, es aquí enfrente, ¿no? Ah, es nueva zona, tío Vamos desde Springvale Spring Bay Vale, es ahí Eh, eh, ¿qué le pasa a ese? Viene corriendo para aquí ¿Qué te pasa? A ver, dime Eres tú Eh, es Rosa Esto me supera Déjame sola ¿Qué? Eres tú Eh... Debes beber del agua bendita Para lavar tu lengua de palabras F5 Vamos a beber el agua bendita A ver qué pasa Beber Habla con el hermano Gerard Ya la he bebido Ah, puedo ver el brillo De la luz de átomo En tus ojos Has purificado tu lengua Con el agua bendita Ya podemos hablar ¿En qué puede servirte Este siervo de la luz eterna? Vale Hay que entrar en el monasterio ¿Vale? Pues vamos a ver Sí, sí Nuestra orden es modesta Pero nuestras filas Van creciendo lentamente A medida que la gente Escucha nuestras palabras Y se iluminan Como dice nuestra madre luminiscente Donde los demás caminan Con el sabor de la muerte Nosotros ofrecemos El camino de la luz eterna Y para difundir La buena voluntad Ofrecemos esta agua bendita A cualquiera de nuestros suplicantes Ya sé todo Ya sé que todo esto Lo que Lo hacéis por bien Pero tenéis que parar En serio Es que Supongo que A ver ¿Sabéis que esta agua Está totalmente enraerada? ¿Verdad? Vale Vamos a comentarlo Dejar de ayudar A los necesitados Imposible Aunque quisiera No soy yo Quien debe tomar Esa decisión Nuestra luminiscente madre Curí Tercera Supervisa la bendición Del agua Y está demasiado Ocupada Para hablar con extranjeros Ya Pero te meten Un huevo de radiación Macho Están Detener a los apóstoles Tengo que entrar En el monasterio Me temo que no está abierto A los no iluminados Tu presencia Contaminaría Nuestra gran obra Sin embargo Si deseas que te bauticemos En la luz sagrada De átomo Quizá te permitiría Entrar y conocer A nuestra líder Vale Pues le decimos esto ¿No? Sin más O por las malas Les entramos Vamos a entrar por la buena Llámalo como quieras Pero no permitiremos La entrada a nadie Que no porte la luz Dirígete a nuestro Tabernáculo Peregrino Reza a átomo Para que te llene De radiación sagrada Sumérgete en el resplandor De la luz eterna De átomo Si ves que voy a exponer La radiación Y entrar en tu iglesia Olvídate ¿Dónde has conseguido el agua? Va a ser lo más lógico ¿No? Lo siento Pero debo insistir No puedo permitir Que pises suelo sagrado Si no conoces La luz de átomo Estos tíos están colgados Donde tú ves radiación Nosotros vemos La salvación de la humanidad ¿Qué? Y no podemos permitir Que los no salvados Entren en nuestro sagrado monasterio Uy Puedes suplicar Que átomo te ilumine En nuestro tabernáculo Todos pueden disfrutar De la luz eterna Todos pueden llenarse Del resplandor ¿Dónde has conseguido el agua? Nuestra madre luminiscente Salió de la ciudad Para meditar Y mientras erraba en trance Recibió la visita De los ángeles De la guerra de átomo Los ángeles la trajeron Acuapura Un agua tan pura Y prístina Que supo que sería El recipiente perfecto Para el resplandor De átomo Desde aquel día Se ha dedicado A consagrar El agua pura de átomo Para transformarla En las aguas Sí, sí, sí Ya, ya Está embrenada Por la radiación Cojones No, está colmada De la luz de átomo No, que va Es trágico Que no todos Estén preparados Para aceptar La iluminación Pero así son Los designios divinos Además No obligamos A nadie A beberla Simplemente Damos una oportunidad A quienes buscan Saciar su sed Con otras cosas Háblame de tu orden El primer contacto De los apóstoles De la luz eterna Con su majestad Del resplandor de átomo Fue gracias A las enseñanzas Del confesor Cromwell Uy, le voy a pegar un palazo Y gozamos de la pertenencia A la iglesia de Cromwell Hasta que átomo Nos ofreció Una visión De nuestra madre luminiscente Ella descubrió Que átomo No quería la división Un hecho Que nos separa Me estás rayando Venga Me estás rayando Tengo que irme A ver Espera un momentito Espera un momentito Que ahora entro Uy, 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 uy A este se la preparo yo Pero vamos Espera un momentito A ver Que me decía la misión esta Al final me decía Opcional Dejarse irradiar Para poder Entrar en el monasterio Detener a los apóstoles De la luz Conseguir entrar En el monasterio ¿Qué pasa? Bueno ¿Me dejarás entrar O quieres que te la prepare Amigo? Tú sabrás Ah Me dejas entrar Tonto Trampa Radioactiva Mira la que tienen aquí Liada Estos mamones Ah Te quieren meter aquí ¿No? Me cago en su madre Putos locos Tío Mira Tío ¿Veis? En algún momento De la historia Vine por aquí Y vi una trampilla De estas Y dije Hostia La llave La llave Claro Es para DLC Tío A ver F5 Mira ¿Cómo que he detectado? Ah Será el bondiga ¿No? Claro que me cuelo Para aquí Ya verás tú La que les preparo Pero que cojones Da igual Si lo estoy haciendo mal Me da igual Gente Para adentro que voy Hombre Claro que voy Escuchad mis palabras Y sentid el calor de Atomo Nuestro mundo ya lleva Demasiado tiempo estéril Y nuestras gentes vacías Sus corazones se han secado Helado Y la sed consume por igual A débiles y a fuertes Pero podemos salvarlos Pues la generosidad de Atomo Nos ha concedido las virtudes De la compasión Estos putos locos Tío Estos están igual De colgados Que Hola Sol de Atomo Atom O lisqueando Grau Grau O lisqueando Vale Hostia Esto es una Campeón de Atomo Esto es una segadora ¿No? ¿O qué? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que no echa El humillo este chungo Vaya, vaya La que las tienen preparadas Yo creo que están creando Una tropa de necrófagos Pero... Hola Caramba No me esperaba ningún peregrino En nuestro santuario Me temo que no estamos muy preparados Para recibir visitas El hermano Gerard Debe de haberte causado impresión Es un chico encantador Pero algo estridente Confío en que no te molestase Pero que grosera soy Soy la madre Curie III Líder de los apóstoles De la luz eterna ¿Qué puedo hacer por ti, cariño? Pues cambiarte la voz Lo primero, chiquilla Porque con esas arrugas Que tienes No sé Eres esta tía Seguro que valdría para Para estas tipas Que se ponen A hacer sexo telefónico Que luego tienen Que deben de ser unos Mejestorios Casi todas Pasa que con la voz La peña Pues bueno Ya veis Bobadas Bobadas mías, gente Vale Madre luminescente Necesito hablar contigo Sobre tu agua bendita Si querías un poco Seguro que el hermano Gerard Con gusto te habría dado Una o dos botellas No cobramos por la caridad ¿Sabes? Ya, ya, ya Claro, ya, ya Tenéis que dejar de contaminar El agua pura Para conseguir agua bendita Putos locos No digas tonterías Como si no Vamos a difundir la palabra A los no iluminados Uy, uy, se me enfaduca Muchos malinterpretan a átomo Y ven el resplandor de su luz Como un elemento de destrucción No como un paso de la humanidad Hacia la perfección La gente bebe sin temor De esta maravillosa agua bendita Y para cuando el resplandor Los consume Ya no vuelven a temer nada Pero ya está descerebrada, tío Pero esta Le... Te juro que le robo el bate Y le mato con el bate, gente No deberías engañar a la gente De esta manera Deberías decidir por sí Deberían decidir por sí mismos Si no pones fin a esto Por las buenas Tendré que detenerlo yo Tiene que haber algo Que pueda hacer para convencerte Uy, uy, uy No te pienso convencer, amiga Yo de estas cosas No, no, no En eso llevas razón No se puede forzar a nadie A salvarse Contra su voluntad Sería injusto Incluso en el nombre de átomo Quizá tengas razón No debemos usar el engaño Para difundir la luz de átomo Vaya tela Hacerlo sería poner en entredicho La misma salvación Dejaremos de usar agua pura Como agua bendita Guardaremos nuestro ministerio Para quienes acudan a nosotros ¿Cómo obtenéis el agua bendita? Ya está, ¿no? Detener, informar a Beasley Maravilloso Genial Fue un regalo de átomo Estaba meditando aquí En Springvale Cuando cuatro de sus ángeles acorazados Acudieron a mí Cuando les dije que era de Megatron Me dieron barriles de agua pura Y me dijeron que la compartiera con mi gente Lo dejaron muy claro Naturalmente Capté el mensaje de átomo Por eso me he dedicado a bendecir esta agua Y compartirla con el mundo Ay, madre de Dios ¿Por qué haces esto, loca? Pues para ofrecer la iluminación A todos aquellos que sufren naturalmente Ni más ni menos Vale Átomo acudió a mí en una visión Los hambrientos Los enfermos Los débiles Todos se recuperaban Gracias al sacramento Del resplandor de átomo Así, con el agua bendita Podemos hacer que sea real Al exponerse al resplandor supremo de átomo Los enfermos renacen en su fada resplandeciente Los renacidos nunca pasan hambre Sufren ni envejecen A nuestros hermanos iluminados Les basta con conocer el resplandor de átomo Para ser fe Bueno, chiquilla ¿Cómo? Pero para convertir a la gente En necrófagos Hace falta mucha radiación Así es Pero podemos hacer milagros Con el agua bendita Al no tener impurezas El agua pura Es perfecta Para las bendiciones de átomo Sí, sí Para dejarte como sos de allá atrás Por desgracia, solo un puñado de suplicantes Alcanza realmente la luz eterna El resto debe contentarse Con la iluminación Y el fin de su sufrimiento Claro, claro Tengo que irme Vale Tienen que contar con la iluminación De su cuerpo ¿Sabes? Como este ¿Qué? Chiquillo tranquilo Principiante No puedo hablar contigo, ¿no? Principiante Es que, Dios mío de mi vida Gente, en serio Se lo merecía Lo siento Se lo merecía Esto estaba claro Ahora, venga Vámonos Vamos a informar Porque por ganas Vamos, la volaba, tío Da igual Ya está hecho No vamos tampoco a cargarnos Los sí Podíamos, ¿eh? Sin ningún problema Pero bueno Tampoco es la del día ¿Qué pasa contigo, wey? Que la luz de átomo Alumbre tu camino Ay, la luz de átomo, muchacho Puma, toma cara La luz de átomo Vamos a parar esto, tú Que está esto aquí Madre mía La que tienen aquí Desactivar la caja Me cago en todo Vosotros no vais a hacer ya Más el mal A ver Ahora os jodéis Pero bien jodidos Además, mira, mira Madre mía ¿Qué se va a meter ahí? Qué locos Dios mío de mi vida Vale, ok, ok Ok, ok, ok Vale, vamos a ir A devolverle la misión a este Misioncita A ver qué nos dice Si está bien hecho Si está mal Quiero saber un momentito A ver cómo No digo yo que sea Paladín Rifle láser No lo quiero para nada El rifle láser Lo siento Vale, vámonos de aquí Uy A ver, ven para aquí Al bondiguilla Vamos a ver Qué nos cuenta aquí El amigo ¿Sí? El amiguito Alex Dargon Eh, me alegro de verte Me han dicho que tuviste Algunos problemillas Para poner en marcha El purificador Lo siento Está bueno Es genial ver Que te has recuperado No estaríamos aquí Sin ti Doctora Lee Tengo que irme Vale, la doctora Lee Está en la comunidad Que no sé exactamente ¿Y esto es aquí? ¿Esto es pardillo? Joder, ya lo sé Soy yo quien programa Las caravanas, ¿no? Mira este Enviamos una partida De búsqueda Por un par De buscavidas Del yermo Y unos cuantos Bramanes ¿Y qué hay De nuestros hombres? No pienso Malgastar más recursos Ay, la madre Que te parió ¿Sí? Ay, la madre Que te parió Vale, he puesto Final a sexta Que robaba El agua de Megatón ¿Una secta? Algo pasa en Megatón ¿Verdad? Por lo visto Es el lugar ideal Para fundar una secta Hombre Supongo que ya puedo Empezar a enviarles Agua de nuevo Espero que esta vez Se limiten a tocar Su cargamento Y punto Toma No es mucho La mayoría de los recursos Se han agotado Pero quédate con esto Me compensa de sobra Por haberme librado De Lions Gracias Oh, oh Vale 300 chapas de mierda Muchacho Es que Yo, en serio De verdad Esta gente No sé cómo lo hace Tío Me cago en tu madre ¿Qué te pasó? ¿Lol? ¿Qué le ha pasado? ¿Hola? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí, tío? ¿Lol? ¿Lol? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Estamos haciendo aquí? ¿Sí? 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 Tengo que irme Por si acaso Por si acaso Voy a hacer un F8 Pero le pega un tiro Pero le pega un tiro Tío, a ver Normalmente tienes que estar escuchando a esta gente y tal Para enterarte un poquitín del tema Y bueno Eh... Pues... Se pasa el tiempo, ¿no? Tío, esta gente Ahora está un poco más para aquí el arma Antes estaba un poquitín más metida aquí Yo no entiendo nada De verdad Bondiguilla Dime, dime ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿Qué? ¿Me lo decías a mí eso? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Toma, entro la boca Ya, 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 ya F8 Venga, vale Bueno, gente Quedamos aquí Y en el siguiente capítulo Nos vamos a hacer Lo de River City Que por cierto Eh, enemigos ¿Cómo enemigos? Ah, que tendremos centollos Por ahí, ¿no? O de esto Mira, no Está por ahí, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Sigue disparando Dice uno Mira, mira Quietos, quietos Mira cómo mola el agua, tío No me digas Está genial, ¿eh? Mira cómo sale ¡Oh! Mira el centollina Por mí, tío ¿Y ahora cómo salgo? Bueno, no da igual Mira, mira Lol, lol Lol Mira el bóndiga Que va Vale, evitando la tía Bueno Vale Eh, nada más, gente Espero que os haya gustado Ahí, nadando Ahí, ahí, ahí Ahí, mira, mira ¿Quién dispara? Ha disparado a alguien, ¿eh? Bueno, en fin Vale Eh, nada más, gente Espero que os haya gustado el capitulillo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!